El gobierno de Gran Bretaña sancionó por actos de corrupción al tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de la empresa binacional Albaniza, José Francisco López. Al ya sancionado por Estados Unidos, se le acusa de estar involucrado en casos de apropiación indebida y aprovechamiento de su cargo como vicepresidente de la compañía estatal Albaniza de Nicaragua S.A. Junto a López, fueron sancionados por corruptos el diputado hondureño Óscar Ramón Najera y el diputado guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana. La sanción incluye congelación de activos y el veto de entrada en el Reino Unido. Luego de la reunión entre representantes del Partido Ciudadanos por la Libertad y la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea Nacional, Kitty Monterrey, presidenta de esa agrupación política, expresó que fueron a sentarse con una comisión de mudos, porque los delegados del régimen se limitaron a escucharlos y a decirles que analizarían las objeciones que hicieron a las iniciativas de las reformas electorales presentadas por la bancada del Frente Salinista. Según Monterrey, preguntó a la Comisión Electoral que si la dictadura tiene voluntad para que haya observación nacional e internacional en unos posibles procesos electorales, pero el diputado orteguista Edwin Castro dijo que la observación está en la ley. El exdiplomático Arturo Cruz Sequeira se inscribió como precandidato a la presidencia de la República en el bloque opositor de la Alianza Ciudadana. El catedrático reiteró su llamado a participar en los eventuales comicios porque es posible ganar. Tengamos confianza en el poder del voto y la capacidad de cambiar la historia. Está en juego el futuro de nuestro país, insistió. El ex embajador del régimen de Daniel Ortega en Washington y el opositor Juan Sebastián Chamorro se convierten en los dos aspirantes en sumarse a la convocatoria para competir en ser el candidato oficial de la casilla 15 que derroque a Ortega en las posibles elecciones generales el 7 de noviembre de 2021. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega para que se logre la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las garantías de los derechos humanos en el país. El mensaje fue emitido luego que el domingo 25 de abril el régimen escarcelara a cinco presos políticos de la isla de Ometepe que habían sido condenados por ejercer su derecho a la protesta. La UACNUD expresa el deseo de que continúen los escarcelamientos hasta llegar al restablecimiento pleno de las garantías de los derechos humanos, expresó Bachelet. Un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA realizaron un piquete de protesta para conmemorar el tercer aniversario del estallido social de 2018 y recordar a los asesinados por el régimen Ortega Murillo en medio de la represión desatada en ese contexto. Los autoconvocados exigieron unidad de las fuerzas opositoras para participar en unos posibles procesos electorales. A la vez, demandaron de poner por encima de sus intereses la libertad de los presos políticos y no aceptar ningún pacto con la dictadura.